Sao Paulo de noche en una de las zonas más concurridas de la ciudad Así es que les muestro un poco de lo que sucede de noche Son cosas curiosas que uno encuentra en las ciudades cuando camina ¿Con qué curiosidad además me encontraré? No lo sé ¡Feliz Natal! Esto es lo que te encuentras en la noche cuando sigues el camino Sigues a tus pies Sao Paulo hay de todo Así que si vienes aquí tienes que venir en modo aventura Porque te vas a encontrar con distintas... es una cultura distinta así que te vas a encontrar con cosas distintas Y estoy buscando algo para comer, esa es la realidad, no sé qué voy a encontrar Demuestra lo que me ha llamado la atención Son esos helados... ya cerraron por lo que puedo ver Sí, ya cerraron... pero igual... los quiero ver... A ver con qué me encuentro porque estoy que me muero de hambre Transporte público Hay distintos tipos de transporte Y en otro video hablar de los transportes Bien, sigo buscando, todavía no veo qué puedo comer Bien, creo que voy a comer una pizza Porque realmente me muero de hambre, así es que... Esta creo que después de aquí... Ya, les muestro los precios, ¿ya? Para que si vienen una vez por este local Que está muy cerca de la avenida Paulista Lo puedan ubicar Bien, voy a pedir una de... Una de mozarella, por favor Sí Ah, tencelo ahí, ok Bien, esto será para otro video Bien, les muestro la... La pizza Esta tajada está 11.40 reales Pero una costumbre en Sao Paulo es que si no tienen... Para darte el vuelto exacto Lo redondean a tu favor Me costó 11 reales Estamos en la misma pizzería Que fue la que en el video anterior Hablé, comenté Les muestro un poquito Así es que ahora voy a degustar la pizza Y en el próximo video ya les comentaré un poco más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!